En el noticiero, la cobertura que estamos haciendo en Mesa Redonda, y ahí nomás uno ve un ejemplo que por supuesto llama la atención sobre qué tanto esto puede realmente redundar en una famosa segunda ola. Hasta ahora los expertos han señalado que sería difícil una segunda ola por la naturaleza de la trayectoria de la pandemia, pero evidentemente no estamos libres de nada. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y tienes toda la razón. Hoy día el Ministerio de Salud acaba de oficialmente reconocer que en el norte del país ya nos encontramos ante un incremento sustantivo de casos, especialmente en Piura, donde ya se ha alcanzado el nivel más alto de... Bueno, estamos con una comisión ahí para ver cómo hacer para expandir la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización porque el incremento de casos está ya golpeando el sistema de salud. Y se están viendo lo mismo en La Libertad y en Ancash. No es tan avanzado como Piura, pero sí ya hay un incremento de los casos. Lo segundo, lo que tú señalas, está a ojos vista de que hay una confluencia de factores que está aumentando la frecuencia con la cual las personas tienen contacto. Y estas son varios. Primero, las vacaciones, las fiestas navideñas. Lo segundo, la falsa sensación de seguridad. Esto ya pasó, ya no hay problemas, podemos salir con seguridad. Lo tercero, la apertura económica. Estamos entrando rápidamente y con mucha velocidad a abrir en la fase 4. El otro factor es el agotamiento de las personas, de todos nosotros. Ya tenemos 9, 10 meses encerrados o con limitaciones y restricciones. Luego se han relajado algunas medidas de seguridad complementarias como el toque de queda, que ahora es de 4 horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, que realmente yo tengo dudas de que tenga algún impacto sobre la reducción de la epidemia. Y finalmente, un elemento que no consideramos con regularidad, pero sí hay que tomarlo en cuenta, que a fines de año se desacelera, se enlentece la actividad del Estado en general. Entonces, el Estado también baja la guardia. Todos estos elementos concluyen para que aumente el número de infecciones y esto no es bueno para el futuro. ¿Qué tanto más pueden subir? O sea, si es que... Porque mucho se había dicho que en medio de todo este estimado, porque en realidad nunca llegaron las cifras del estudio de seroprevalencia, del último, que se hablaba de 35% de infectados, un poco más, evidentemente no era de ninguna manera, como vemos, una inmunidad, pero que eso podía, comparado por ejemplo con Europa, podía darle algún tipo de amortiguación a esta famosa curva. Esa es otra de las razones por las cuales yo sostengo de que tenemos una falsa sensación de seguridad. El estudio de prevalencia del doctor Suárez, el día de hoy, ha señalado que haciendo las correcciones a las medidas del IMI-Cayao es aproximadamente 40% entre el IMI-Cayao. En las zonas más pobres, donde hay menos servicios, la cifra es mayor, llega al 50%. Igual, mitad de la población es susceptible al virus y el virus está circulando. Por lo tanto, si tenemos todavía mitad de la población susceptible y solamente con la mitad que ha sido golpeada hemos tenido tremenda cantidad de infectados y gente llegando a nuestros establecimientos de salud en condiciones muy graves, el futuro no pinta al agüeño. Puede ser que sea más pequeña la segunda ola debido a que dentro de esa segunda mitad también hay niños que normalmente no se infectan tan severamente. Pero igual, vamos a tener un número importante de casos y unos segundos que en la primera ola no hay que olvidar que la epidemia se produjo de manera heterogénea. Entró en Lima hacia los barrios más ricos, digamos, y de ahí rápidamente subió hacia los cerros. Y en el Perú la epidemia bajó del norte justamente. Loreto figura Tumbes y fue bajando durante los largos seis meses, siete meses hasta dejarnos al final por Moquegua, Tacna, Cuno. Bueno, preocupante entonces. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Ahora estamos asustados con este cuadrito de The Economist que dice que no va a llegar hasta el dos mil veintidós. La gente estaba preparada para vacunarse en la primera mitad del año. Regresamos después de la pausa. Estamos con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Doctor Zamora, ¿qué pasa con la vacuna? Ahora en un programa previo en TV Perú escuchamos a un miembro del comando vacuna decir precisamente o expresar su preocupación porque efectivamente al final más allá del COVAX Facility el Perú solo cerró contrato con Pfizer y ahora el viceministro de Salud ha dicho que la mayoría de estas vacunas van a llegar en realidad en el segundo semestre del año. Las de Pfizer, ¿no? Que son nueve punto nueve millones de dosis aproximada casi para vacunar casi a cinco millones de personas pero más allá no hay acuerdos cerrados. ¿Cómo observa usted esta situación? En un momento se había dicho que incluso podía hasta podía darse la vacunación antes de las elecciones fueron trascendidos serios que me llegaron de personas que tenían conocimiento del caso pero parece que estamos bien retrasaditos con las negociaciones de las vacunas. ¿Qué podemos esperar? Bueno Enrique muchísimas gracias por la pregunta acaba de ser aprobado por la agencia de alimentos y drogas de Estados Unidos la vacuna Pfizer en Estados Unidos y eso le va a liberar como tres millones de vacunas en Estados Unidos desde la próxima semana. Entonces la carrera por las vacunas la presión por ellas es enorme en el Perú ya hemos firmado con Pfizer para que nosotros podamos tener cerca de diez millones de dosis eso es aproximadamente cuatro punto cinco cinco millones de peruanos que van a ser vacunados pero como tú dices Enrique el anuncio que hizo la señora ministra en la última semana de noviembre dijo vamos a hacer un esfuerzo por vacunar a cerca de veinticinco millones de peruanos antes de las elecciones y bueno todas las expectativas se crecieron pero lamentablemente en la aclaratoria que se hizo frente a la comisión del congreso se dijo que no que el primer trimestre se puede garantizar solamente la vacunación de menos de un millón de peruanos porque vamos a tener que la vacuna que se ha comprado para Pfizer va a ser entregada por trimestres durante todo el año y la que es ha sido comprada a través de COVAX Facility es en el segundo semestre del año dos mil veintiuno y las demás negociaciones que se han hecho con las otras empresas todavía no están cerradas o sea que en forma efectiva clara y concreta tenemos aseguradas once millones de personas a ser vacunadas a lo largo del próximo año el primer trimestre solamente un millón y dentro de ese millón fundamentalmente trabajadores de la salud y de la seguridad para luego empezar a vacunar a la población más vulnerable en ese intermedio estamos viendo ya un repunte de casos en el norte y un aglomeramento intenso en las grandes ciudades ¿qué se puede esperar? ¿qué se puede esperar de las negociaciones que faltan? por ejemplo Argentina ha comprado pues a los rusos se habló mucho del movimiento han hecho pruebas incluso acá los chinos pero no se ha llegado a saber mucho más de eso ¿dónde están las dificultades en las negociaciones? ¿es una cuestión de plata? ¿es una cuestión de mayor demanda en otras partes? ¿o las negociaciones más o menos se abandonaron? ¿han dicho no me voy a otro lado? porque de todas maneras el Perú es en el mejor de los casos entre comillas uno de los 15 países más afectados por la pandemia Enrique son todos esos factores pero el que nosotros seamos el país uno de los países más afectados por la pandemia no significa que en términos comerciales seamos el mercado más grande ya The Economist la revista que tú has señalado había advertido que en la siguiente fase una cosa es prometernos amor eterno como se dice y otra cosa es cuando ya se empiece a producir y comercializar y los grandes países los más poderosos tanto grandes en términos de población como grandes de billetera van a salir a presionar para que las principales ventas sean para su mercado interno y eso incluye a la China eso incluye a Rusia eso incluye a los Estados Unidos Brasil que es un gran productor Argentina que es un enorme país que también tiene acuerdos para producción junto con México el segundo factor Enrique no hay que olvidar la geopolítica la geopolítica está jugando un rol enorme del posicionamiento de los grandes polos de gobierno global para ver quién tiene la vacuna y con ello negociar alianzas con los distintos en el gran tablero de ajedrez de la política mundial entre otros elementos no es solamente la vacuna también hay que comercializar todo el resto los equipos de refrigeración los equipos de protección personal las jeringas contratación de personal etcétera etcétera pero en este momento se abre una nueva etapa la comercialización de la vacuna y hay muchísima presión su pronóstico para terminar entonces sería estamos pensando efectivamente en la mayoría de peruanos vacunados para el 2022 23 bueno como tenemos los 11 millones teóricamente garantizados a través de COVAX y a través de Pfizer nos queda seguir aumentando la cantidad de compañías con las cuales lleguemos a un acuerdo por un lado y segundo prepararnos muy bien para hacer una vacunación ordenada y que llegue a los más vulnerables porque una cosa es ya tener la vacuna y otra cosa es que llegue a quienes más lo necesitan y para eso tenemos gracias gracias a Víctor Zamora hemos tenido un problemita pero igual ya se nos ha terminado el tiempo parece interesante entrevista realmente pies a tierra vamos